La denuncia fue hecha por Cecilio Alvarado Jiménez, quien asegura es perseguido por la Dirección de Control de Drogas de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Agrega es una constante agresión en su contra. La policía me quiere sugestionar, tú sabes, entonces me tienen ya a mí, tú sabes, que no hay yo ni qué hacer, ya yo no encuentro lo que hacer. Entonces yo quisiera saber que si yo no caigo droga, entonces ¿de dónde aparece esa droga que ellos sacan? Eso es lo único que yo quisiera saber. No le sé decir. ¿Y el expediente? El expediente lo tiene mi abogado hasta ahora, no sé. O sea, tú no puedes salir, te vas a ofrecer desde que salgo. Ajá, desde que salgo, entonces usted sabe yo lo que soy con diario frente al hospital. Para NTN su noticiero regional, Joanny Paulino.